¡Fuelta de tres, dos, uno, dale! 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 Que vayas a ver el Remix que realicé para Mecha Ya empecé a trabajar por lo mismo del empleo que tengo yo Pues no podía hacer el Remix Pero ya me desocupé en unos proyectos Así que el Remix que viene es el del Profe Pero mientras tanto vamos a darle Remix de Mecha Abajito en la descripción lo encontrarás Algo así será lo que te vas a encontrar Entonces abajito en la descripción lo pueden encontrar Y darle play para que me ayuden a crecer